...de datos de instrucción adicional ¿Qué tema estábamos escuchando, Juan? Estábamos escuchando un tema que tanto lo he dicho era el tema de mirarse por centro de José Antonio Quezada un trovador antiguo, o sea, no antiguo, pero que ya no se escucha mucho en Cuba de estos tipos, de la época de Vicente Periú, de la nuvísima trovada también estaba mirando acá que tengo un tema de Donato Poveda Donato Poveda es uno que ahora está tocando con un dúo creo que está en Estados Unidos, imagino que es un dúo de Donato y Estefano él también es trovador y tiene una canción que yo tengo aquí grabada que se llama Corazón de Madera en esa época él tocaba con guitarra y en realidad en Cuba se tiene mucho esa visión de que el que toca con guitarra, que siempre anda con guitarra son trovadores, es como una visión más popular de ver la trova son como cantautores, no? aquí en Chile hay un movimiento en una época que se le asimiló un poco a lo que es la nueva trova y era la... no, la huerta fue anterior después de la huerta se asumió un poco lo que era la nueva canción chilena y el estandarte de este movimiento fue Víctor Jara bueno, en esos años también vino Silvio y Pablo Mirané vinieron a Chile, pero no se les tomó en cuenta en el año 72, en el año 3 porque no eran necesariamente muy conocidos ni apetecidos pero acá fue más o menos la época de los 80 se empezó a conocer más de hecho en el 89 vino recién Vicente... ¿Santiago fue? Vicente Feliú Vicente, exacto vino el año 89 y Santiago vino como el año 94 a Chile, mismo año que vino Silvio Concepción la huerta y no había contado una experiencia con a mí y de cuando ya estuvo con el Vicente... con Vicente Feliú bueno, resulta que, si no mal no recuerdo, en el año 95 Vicente Feliú estuvo por acá tuvimos el agrado de compartir y estar con él y bueno, su profesor más que nada era una persona realmente sencilla para todo el trasfondo de seriedad para toda la importancia de seriedad entre comillas pensamos que podía ser una persona más, no sé como el serio de repente pero me encontré con una persona súper sencilla una persona, no entre comillas podríamos decir, humilde y ahí, que le daba una sensación importante a la música de ahora y estuve compartiendo, como te decía ahí y también estaba Twinkinilo también, era muy simpático y bueno, eso es más grande lo que tuve lo tuve bailando incluso bueno, se ha indicado que uno de los que está más de moda ahora en Cuba o más conocido dentro de... está de moda aquí en Conce, ¿verdad? sí, estuvo viviendo en la casa ¿de bien? ¿no es el clima? ¿que fue como la... este es un programa de mujeres para mujeres? mi corazón ¿este era aquí? es que no me escuchaste no, no, no ¿ya vos, Lester? ¿toma café? ¿Puedo meterme a la conversación? No. ¿Puedo decir? ¿Se acabó? ¿Ya? ¿Eso está todo, amigos? Yo no, mejor yo hablo, yo hablo por ti. ¿Y eso se acabó? ¡Ya, la héroe, la héroe! Ahora, un, dos, tres, ahí está, al aire. Bueno, esa fue la canción de Santiago Feliu. ¿No sienten el olor al café a través del micrófono? No, Juanito creo que iba a leer un texto, no, no lo va a leer. Vamos a ir terminando nuestro programa, por fin, para darle paso al programa de organizaciones sociales. Y no se olviden del mejor programa mañana, con el curso de Che, literatura y rock. Con la Fabiola, el Marcelito, el perro montabarrino y yo. Vamos a ir a un último tema musical. Juan, para que despedida el programa. No, 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 nos queda tiempo. No, nos queda tiempo. ¿Qué? ¿Qué? No. Pero para escuchar... Estaba tan entretenido el tema que se nos desoporta. Para despedir el programa y poner el tema... ...y los presentes. El último tema también me hace... Ustedes hay que hablar del frente porque si habláis para el lado no se escuchan. No, si no es... No, si estoy pensando por eso te estoy diciendo, me naricaste cuando tenía pelo sándwich en la boca. No, no tenía sándwich en la boca. ¡Aula, papá, aula! Trate de hablar de vuelta así porque... ...es que apuntármelo a ver. Gracias por habernos acompañado. Gracias, manía, por habernos acompañado. Gracias. Escribe. Escribe azul. Dicen que es azul. Jujito, buenos días. Escribe azul, escribe negro y piensa rojo. No, 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 no. Una jornada árdua en el baño. Realmente me costó mucho esfuerzo pero lo conseguí. Por ahí hay unos testigos que dicen que hasta acá llega el aroma. Y alcancé a llegar antes que terminar la canción. Claro, yo venía donde mi polola y a propósito de polola les quería contar una anécdota que un día íbamos a hablar de los policías pero no pudimos y se me olvidó. La cosa es que yo estaba el otro día esperando mi polola porque mi polola estudia en un liceo, que no voy a decir cómo se llama, experimental. Estaba fuera yo, sentado, parado. Y bien, pues, como se pararon todos los muchachos. Y había uno de la Enrique Molina, de la Enrique Molina, enfrente, el liceo afuerita, y yo estaba al otro lado. Y de repente llega un caballero, con un gorrito, de verde el hombre. Yo no sé si le habrán mostrado el carnet colar o qué cosa. La cosa es que se fueron. Yo presumí que lo han hecho. Y cuando se venía acercándose a mí, yo dije, oh, oh, pues ya vamos a hacer la izquierda. Y ahí me empecé a caminar, a caminar, a caminar, y me dijo, oiga, venga para acá. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me pidió el carnet, yo le dije que no lo tenía, que se me había perdido. Me preguntó mi nombre, yo le dije Iván Zamorano. Y ahí, de repente, que parecía que me estaba agarrando la balanca. ¿A quién está esperando usted? ¿A mi hermana? Le dije, y el asunto es que me echó. Oh, y aquí es lo que quería llegar yo. Resulta que, con el tiempo, usted no va a tener derecho de pararse donde quiera. Realmente, donde esté cumpliendo una función para el sistema, sí podría estar parado. Van a decir, por ejemplo, si está parado como supervisor de maquinarias y la está mirando, bueno, es correcto. Como guardia de seguridad. Pero si está parado mirando hacia otro lado, lo van a echar de ahí. Si está parado como guardia de seguridad, también puede estar parado. Pero si está mirando el paisaje, no puede estar parado. Así que tiene que retirarse. Y es una cuestión bien que a mí, en ese momento, pensé tratar de conversar con este caballero, pero no sé por qué me dio la impresión de que no quería conversar conmigo. Pero, estaba un poco serio el hombre. Y no sé, me dijo que si yo no salía de ahí, que me llevaba detenido por sospecha. ¿Por feo? Claro, por feo, por puta. Como 10 años medio, pero es increíble. Claro, porque eso es verdad. En último caso, aunque no exista detención por sospecha, si, en último caso, por feo me llevan, si le dan antoja de llevarme, me llevan igual, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¿Vamos con una música mejor? ¿Quién de mí? ¿Música? Música. Sua democracia, 780 grados. Sua democracia, 780 grados. ¿Para la mañana esta la música? ¿Ya sé que andan dormidos ya? ¿Ya que ya? ¿Loco, apuesto a toda la mierda de la canción? ¿No hay que disfrutar de la canción más? ¿No hay que disfrutar de la canción más? ¿No hay que disfrutar de la canción? ¿No hay que disfrutar de la canción más? Y yo simplemente dije un viaje a Bordia, muchachéña. Pero hablaste de una sola empuncada. Ay, dijiste... No, no dio nombre, pero habló de una sola puntual. No dio nombre, no dio nombre. No dio nombre, no dio nombre. No dio nombre, no dio nombre, no dio nombre. Cuéntanos, Mario, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la repre? No, no hay que ir. ¿Quién era? No era ella, entonces. ¿Quién era, mano? No era ella. ¿Quién era ella? Ah. Mario, di la verdad. Di la verdad. Bien, mira, te tengo algo que terminó. Y el grupo estuera ahí. Mario. Dime, ¿por qué estás tan serio? Ah, porque quería escuchar gitano en mi corazón y me cambiaron el tema. ¿Perdón? Toño, Toño. Sé que estoy realmente... ¿Qué más sabes? Ofuscado. Ofuscado. ¿Por qué estás ofuscado? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Cuál es tu problema? Cuéntame, Mario. Eh, no, no. ¿La verdad? No tengo problemas. Tengo problemas sentimentales. ¿De impotencia? ¿Qué más? ¿Qué más me dice que...? ¿La onda dice que nada? ¿A mí? A mí no. Ah. Eh. Bueno, yo me desconcentré de repente. Hubo un teléfono que me hizo desconcentrarme en mitad de mi trance. Eh. Estamos hablando de los días. Oye. Los festejos. Los festejos. ¿Y en qué íbamos? ¿El Día de la Sogra? Sí, pues. ¿En el Día de la Sogra combatía? Déjalo. Sí. Hay días súper importantes. Eh. Justamente. Ah, ponte tú. Eh. El repósito de día. Se conmemora el día del... del aniversario de la muerte de... de Elvis Presley. Son 20 años de la muerte de Elvis. Ya. Eso es lo más extraño que yo siempre he notado en los... en los... en los... cuando son personajes importantes. Yo sabía que se celebraban los cumpleaños. Pero no la... las muertes. Y con la gente importante pasa eso, si no te has dado cuenta. Se celebra en los... mil quinientos cincuenta años que... murió el abuelito mal, por ponerte un ejemplo. Eso es. ¿Cómo fue la muerte? ¿El Presley se suicidó, se mató? ¿O murió por casualidad por la... y murió por casualidad? Por la droga. Por la droga. O sea, se... se voló, ¿no? Él iba pasando. Se voló. Iba pasando y se encontró con un paquete de droga y dijo, ya. Pero nunca te ha hecho que se iba a morir, o sea, no se suicidó. No, el suicidio era Jailanda, fue difícil de decir. Claro. Pero si el Presley no está muerto, ¿no? ¿El Presley no está muerto, güey? ¿El Presley no está muerto, güey? Allende vive. Allende vive. No está mal, Marcia. Eh... Oye... No, es que yo cacho que... Por ahí pasa, yo cacho que el periodo entre el suicidio y la agonía eterna que uno tiene acá en la tierra, porque al final... Si tú te das cuenta, la vida es de un contante luchar para ser feliz, nada más que eso. Es decir, no es nada más que una situación de... No sé, mi tío. Buenas, Félix. Tanto contarme con él, no es ese mapeo, no hay buenas cosas. Y pasa por ahí, es decir, pasa por ahí esa situación y que entre esa situación de sobrevivencia y el suicidio, hay un paso súper cercano. Por ahí es que hay harta gente sumamente depresiva, que tiene... Eh... ¿Cómo se llama eso que la gente se enferma? Depresión. Depresiones. Que empiezan a casar turururus. Y bueno, corta gente, altos casos cercanos. No me mire así. Oye... Si... No, igual de repente es terrible, ¿ah? Oh, no. Y el problema, hay un problema grave que es cuando... La depresión a veces es muy... Realmente basta abrir los ojos para darse cuenta que no había ningún problema de por medio. ¿Qué? Onda, ahogarse en un vaso de agua, el típico dicho ese. De inflar las situaciones. De inflar las situaciones, sumongamos un ejemplo. Es decir, ahora nosotros recién inflamos las situaciones en el sentido de que llegó acá una llamada. Justamente cuando estamos hablando de un tema de carácter conflictivo nacional, y pensamos automáticamente... Todo el mundo relacionó esa llamada con una persona, ¿cachai? Y automáticamente nos armamos medio atados dentro, ¿cachai? Pero, o sea, ¿qué significa? Armar situaciones, es decir, armarse problemas. De antemano, ¿cachai? Era como lo que conversábamos de antes. Era como decir, vayan al gimnasio a hacer educación física y todavía lo están construyendo recién. ¿Cachai? O el mismo chip, lo más cómico, cuando la gente compra nicho, mausoleo... Observen a una mujer que engrupe de intelectual. Que lea Julio Cortázar, no tenéis ningún corintillado. ¿Perdón? Que está bien por acá. Yo quiero cruzar con la barrera. Ventilación. Pachacarte nomás. Están hechos para eso. Para que, te sintiaba en una película, y hubiaba ganas de fumar, y tenías verde, 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 Y podías estar viendo las escenas . Ante era para fumadores, pero se quemaron tres teatros, Entonces por eso se desdengaló del mundo. Eso te responde a tu pregunta, que por qué no se puede fumar. Bueno, muchas gracias. Bueno, está muerto. Entra el cine. ¿Por qué estamos fumando acá? ¿Alguien...? ¿Tiene un cigarrito? ¿Nadie tiene nada? Yo tampoco, ¿eh? Bueno, ¿sabéis que podríamos escuchar ahora? ¿Qué queréis escuchar? ¿Tenéis un tema listo? ¿Uguito? ¿Qué me pidió el cuarco? Ah, ¿verdad? ¿Sobre el problema de la droga aquí en el sector más infantil? Muy bien, eso es... Yo lo entiendo por... Como una droga que ellos mismos se están buscando. Uno no lo busca yo, o sea... Yo creo que...